El director de la Corporación Pacífico de Nación, Ingeniero Héctor Copete, tuve la oportunidad el pasado fin de semana de establecer una reunión importante con líderes comunales de varios sectores de la ciudad hablando sobre temas relacionados con el progreso y futuro del puerto. El siguiente informe es producido por el equipo de comunicaciones del doctor Héctor Copete. 150 presidentes de Junta de Acción Comunal, sumados a los representantes de organizaciones sociales en el Distrito de Guaraventura, fueron los que participaron en el primer encuentro comunitario desarrollado el pasado fin de semana, donde se analizó la situación actual de los líderes y dignatarios locales. La Corporación Pacífico en Acción, con su director ejecutivo, el ingeniero industrial Héctor Copete, presentó a los asistentes un amplio esquema de la hoja de ruta, con la cual tanto el gobierno nacional, departamental y local pueden favorecer a través de leyes y proyectos a las organizaciones cívico-comunitarias en materia de planes de vivienda, educación y sobre todo en la creación de mecanismos para el bienestar económico de quienes se entregan al desarrollo de sus barrios y comunas. Así lo expresó el ingeniero Héctor Copete. Los presidentes de Junta de Acción Comunal se comprometieron a estar muy atentos en las políticas para su bienestar y sobre todo a estar firmes con el propósito de generar propuestas encaminadas a mejorar anímicamente la situación de sus sectores.